Hola, yo soy María, vivo acá en la comuna de San Ramón y vivo con mis cuatro hijas. Yo te conocí porque estuvimos en un incendio hace muy poquito, con David, se le quemó todo a su casa, en la granja, tú te acercaste a nosotros y yo te vi desesperada. En realidad sí, Max, estoy muy desesperada porque yo sufrí el robo de mi vehículo, de mi auto, que para mí como madre es una gran necesidad porque yo tengo que andar con mi hija que es discapacitada desde que nació, en el hospital, en la teletón, y mi auto era el único medio de transporte que tenía para andar con ella para todos lados. Tengo terapia toda la semana, a veces nos dan terapia tres veces por semana. Lo que te robaron no es solo el auto, sino que la rehabilitación de tu hija. Justamente, sí. Así que ahora me dejaron así, abrazos cruzados. Vamos a empezar de nuevo con las terapias, con los controles y aquí quedé sin nada. Yo no puedo correrlo porque me asusta. Claro, porque se asusta, ¿eh? ¿Qué enfermedad tiene Jire? Ella tiene mielomeningocele, tiene hidrocefalia, tiene el síndrome de Alnorkiari 2. El doctor me dijo que esta enfermedad era posible abortarla porque no se podían con estos niños. Y yo le dije que no, si Dios me la mandó así, así la voy a recibir. Y voy a estar con ella y querré con ella hasta cuando Dios la tenga conmigo. ¿Y cómo te robaron el auto? Yo trabajo en la feria. No puedo de otra forma. Yo estaba trabajando en la feria cuando mi hijo mayor fue a comprar al supermercado. Más encima había ido a comprar todas las cosas que teníamos, que necesitábamos para la casa. Nuestra mercadería volvió y ya el vehículo ya no estaba. Se llevaron el vehículo. Gracias a Dios que habíamos sacado la silla de ruedas de la maleta. Si no, se lo llevan con silla y ruedas y todo. Yo estaba desesperada, vuelta loca, porque yo sabía lo imprescindible que es para mí el vehículo. Y hasta la fecha he dejado los pies en la calle, he andado en todos lados, por todas las comunas. He dejado todos los avisos por las redes sociales, pero nada, nada, nada. ¿Y hace cuánto tiempo te robaron el auto? Fue el 8, el 8 de agosto. ¿Y no tenías seguro el auto? No, porque yo no trabajo, no tengo un trabajo fijo que pueda yo decir, tengo un sueldo mensual que pueda contar. Yo las veces que no tengo terapias con mi hija, yo puedo ir a trabajar a la feria, pero cuando yo tengo terapia con ella o cuando ella está hospitalizada, ella ha tenido mucha operación en su cuerpo, entonces yo prácticamente vivo con ella en el hospital y también ahí está el vehículo. ¿Ese auto cómo lo compraron? Un esfuerzo gigante, ¿verdad? Sí, sí, lo pagué gota, 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 lo fui pagando. Lo compré, lo fui pagando de a poco, hasta cuando terminamos dijimos ya por fin, gracias a Dios, tenemos algo para poder seguir adelante con mi pequeña y ahora ahí quedamos. Aquí no vamos a mañana y no vamos a volver, no podemos pasártelo. A ti, amigo, y te digo amigo, no te voy a decir delincuentes, te pido por favor, te lo suplico, tú te llevaste el vehículo de mi hija. ¿Por qué tenías penita? Porque lo llevaron el dato del tatuante. Me dejaste prácticamente con los brazos cruzados, a lo mejor le sacaste la rueda, no sé, pero así como está, no puedo volver a levantar otra vez de nuevo. Se pueda, lo que más se pueda, he tirado, eso. No voy a poner represarios en nada, solamente te pido por favor que me lo devuelvas. Qué fuerte el relato de María, o sea, no estamos...